Gracias, presidente. Bien, señor consejero, señor Martínez, brevemente, por respecto de Lorca, porque es verdad que está pendiente esa comparecencia monográfica, pero bueno, a mí me parece que las críticas al pasado, el momento en el que se produjo el terremoto, a mí me parece que son injustas, porque creo que, yo creo que convinimos, y el consejero, además, lo puede también adestiguar, que en aquel momento hubo una reacción de todo el mundo, solidaria y tratando de hacer frente a la tragedia, no podía ser de otra forma, y a partir de ese momento la mayoría del tiempo de esa gestión respecto de Lorca ha sido del Gobierno de Rajoy y del Gobierno del Partido Popular de la región y en el municipio de Lorca, que yo no puedo negar que habrán hecho todo lo posible por intentar resolverlo, porque esto es un hecho evidente, que estamos todos, lógicamente, preocupados, pero nuestra labor será, en el momento que corresponda, determinar que, como cuestión de Estado que nos parece Lorca, pues tres años después del terremoto, seguimos pendientes de soluciones, con independencia de que no se vaya a discutir que, como dice el consejero, se hace algo. Lógicamente, no vamos a discutir que se ponen esfuerzos sobre la mesa, pero nuestra obligación es decir que Lorca sigue pendiente en soluciones, y ya lo dije en una ocasión, es una cuestión de Estado, no es una cuestión solo de la región de Murcia, y aquello fue una tragedia y, ciertamente, esa es nuestra obligación. Respecto de los desahucios, bueno, yo, en el tema de la intensidad o no, hubo un momento donde eso fue mucho mayor, porque la crisis era todavía más álgida, ahora podemos pensar que los efectos, no se sabe si es por la recuperación o porque ya han pasado todos los efectos, puede ser menor, pero lo cierto es que tenemos unos datos del Consejo General del Poder Judicial que nos hablan de un aumento en la región de Murcia y, además, en un 53% relativo a ejecuciones hipotecarias, porque, efectivamente, se discriminan sobre las cuestiones que tienen que ver con arrendamientos. Hay un 53% de esos desahucios en un porcentaje del 9,4%, creo recordar, o el 19%, no estoy seguro, pero que, efectivamente, mientras haya un solo desahucio nos preocupa. Bueno, como siguen aumentando, nuestra obligación, lo dice el Consejo General del Poder Judicial, no lo dice el PSOE, nuestra obligación es mostrar la preocupación y pedir al Gobierno, al consejero, que se adopten las medidas necesarias. Y hemos pedido, ya que se nos dice que no aportamos, señor consejero, las iniciativas del PSOE que se presentan en esta Cámara aportan soluciones, otra cosa es que no se asuman, está el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular y la Cámara en disposición de decidir sobre ello, pero sí, sí que aportamos soluciones. Insisto, la Oficina de Asesoramiento fue una iniciativa, una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 11 de enero del año 2013. No pretendo ni poner ni quitar medallas, simplemente digo que esa iniciativa está presentada en la Cámara y creemos que fuimos también copartícipes de que se pusiera en marcha, más allá de que desconocemos cuál es el resultado de la misma y lo que sí, desde luego, mostramos nuestra preocupación, porque conocemos que hay más desahucios y precisamos que se produzca esa actuación en lo urgente. Respecto del soterramiento, pues la posición del PSOE, del Grupo Parlamentario Socialista, es simplemente la posición que se adoptó en la Asamblea Regional. No nos vamos a mover ni un ápice de esa posición, la que acordamos unánimemente en la Asamblea Regional el pasado año. Con soterramiento, según el 2006, no se invertirían, si no era con soterramiento, la llegada del AVE al municipio de Murcia sería con ese proyecto. A partir de ahí, cualquier otra decisión será la que adopte el Gobierno regional con el Ministerio de Fomento del Partido Popular, que hasta el momento lo que presenta es que no hay voluntad de solucionarlo. Solo damos vueltas, debates innecesarios con provisionalidades, que no me negarán que lo han puesto ustedes sobre la mesa, y desde luego yo estoy en condiciones de decir que la solución que se está planteando aparentemente por el Ministerio de Fomento en este momento, de una primera fase, esta no es una decisión que esté acatando el alcalde de Murcia. Por tanto, yo insisto, vamos a ver si somos capaces de decirle al Ministerio de Fomento que esta es la decisión buena, la acordada por la sociedad murciana, y vamos a ver si somos capaces de tener una solución fiable de las fases y los procesos de construcción del AVE, porque, desde luego, las discrepancias siguen vivas y los ciudadanos tienen derecho a que se dé respuesta. Claro que sería bueno que no abandonáramos Camarillas. También el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario, en junio de 2013, presentó una iniciativa en esta Asamblea para que se llevara a cabo una licitación de lo que queda de la variante de Camarillas, porque hay infraestructuras, como el aeropuerto, que, a pesar de que llega la crisis, están construidas. Bueno, la variante de Camarillas está prácticamente construida. Yo creo que, señorías, convendrán que lo que no tiene sentido es dejarlas sin terminar, porque nos da otras opciones. Bueno, pues esto también es algo que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular podrían trasladar, y el señor consejero, al Gobierno de la Nación. El tema del transporte público de autobús en el municipio de Murcia y en la región de Murcia, urbano e interurbano. Pues la sensación de que se priorizan las empresas es la sensación que da, señor Martínez. No es que nosotros queramos llevar el debate a… Sí es que es la sensación que da, que estamos pendientes más bien del tema de las empresas que de los ciudadanos. Y, además, usted lo reconoce, no he tenido yo que decirle mucho más. Sigue siendo una vergüenza. Y sigue habiendo la sensación de que hay una discrepancia entre una Administración y otra que no se ponen de acuerdo y los ciudadanos, mientras tanto, esperando en la parada de autobús. A ver si pasa un autobús que puedan pagar. Porque, miren, yo no sé de qué se están ustedes, digamos, sintiendo satisfechos con la orden de tarifas nuevas. Porque la orden de tarifas nuevas a mí no me parece que sea para un ciudadano normal, no es para estar satisfecho. Yo no sé lo que le ocurrirá al señor Martínez de Santomera, pero pregunte usted a los vecinos de la costera sur qué es lo que les queda en este momento para ir de viaje. Bueno, yo creo que en esto, digan ustedes lo que digan. Señor consejero, ya que dice usted que no tengo propuestas, le vuelvo a decir lo mismo. La única propuesta, además la he hablado con algunos técnicos en la materia, es hacerlo nuevo. Hagamos un mapa del transporte urbano-interurbano, determinemos un área metropolitana, se puede hacer, consejero, no hay ningún problema, la podemos legislar. Vamos a hacerlo con sentido común, vamos a sacar nuevas licitaciones y vamos a no seguir pagándole la crisis a una empresa concesionaria. Mire, señor consejero, si hay una diferencia entre una posición de gobierno y otra, nosotros no estaríamos haciendo esto. Haríamos esta nueva alternativa para un transporte público en el que lo importante sean las personas. Yo le digo que sea usted valiente, le digo que sea usted valiente, yo sé que usted lo va a ser. Porque dentro de esta intervención última le diré que usted pone en nuestras palabras las dudas sobre determinadas cuestiones que le estamos planteando. Mire, señor consejero, cuando uno hace una intervención, como usted sabe, incluso en el ámbito profesional del jurídico, hay unos antecedentes. Los antecedentes, de hecho, nos hacen pensar que aquí puede que no se cumpla la ley, señor consejero. Porque en este momento hay dos consejeros imputados en el Gobierno, una diputada condenada, dos alcaldes bajo sospecha por estar incumpliendo la ley o beneficiar intereses privados frente a los intereses generales. Por tanto, los antecedentes y la presunción de inocencia está ahí. Pero este grupo tiene evidentemente dudas fundadas de que en algún momento se pueda vincular los intereses privados a los intereses generales. Y sobre todo en el ámbito de ese modelo especulativo que tanto daño nos ha hecho. Por tanto, yo no dudo de usted, señor consejero. Se lo digo sinceramente. Sé que usted es un operador jurídico profesional, que cumple la ley y lo ha hecho siempre. No tengo ninguna duda. Además, sé que eso es su voluntad. Pero entiende usted que la duda que tiene este grupo parlamentario es más que razonable sobre la actuación del Gobierno en general. Por eso yo le insisto tanto en que cumplamos la ley. Si es así, como usted bien dice, no habrá ningún problema y este grupo estará con ese cumplimiento de la ley. Respecto de la vivienda, pues sí, se lo vuelvo a decir. Nosotros no tenemos ninguna visión de esa evaluación. Mire, este diputado puede hacer un trabajo, todo el que puede, pero ciertamente yo no. Este grupo no es el que está gobernando, ni yo soy consejero. Usted es el que tiene los medios para hacer evaluaciones, para hacer análisis de la situación de la vivienda, para tener… Yo le decía lo del stock de vivienda, señor consejero, porque es una información que incluso los propios promotores de vivienda solicitan a menudo, porque es bueno tener información. No se trata de que ahora vayamos a confiscar viviendas, pero también le digo, hay en Andalucía en este momento una ley de vivienda que tiene una serie de medidas para evitar que las viviendas estén vacías, para evitar que las viviendas vacías inútiles puedan dedicarse, en su caso, al alquiler, para que incluso ese uso antisocial de la vivienda, que efectivamente sí que es de un modelo ideológico, tenga una repercusión a nivel público. Es decir, no se trata solamente en la vivienda de poner medios económicos. Si usted lo sabe, señor consejero, se pueden hacer otras medidas para ayudar a este sector. Le decía que en 2009-2012 es un gobierno socialista el que pone este plan. Mire, el gobierno socialista de la nación, que era el que puso el plan en marcha, sí que tenía un diagnóstico y pensó que había que hacer este plan para que llegaran ayudas a la rehabilitación, a la promoción. Este era el diagnóstico del gobierno socialista porque entendía que la vivienda tenía que ser impulsada. El gobierno regional tiene que hacer su propio diagnóstico porque es el que tiene competencias en este territorio y debe conocer las necesidades de los ciudadanos. Nosotros no gobernamos, nosotros hacemos nuestro trabajo. No me ha contestado usted a las deudas que se tienen pendientes todavía del plan 2009-2012. Señor consejero, respecto del aeropuerto, pues yo me he quedado más preocupado de lo que estaba porque me da la impresión de que hay demasiadas variables, se lo digo con absoluta sinceridad, yo no busco el fracaso de nadie ni lo quiero, pero sí que le digo que me quedo con muchas dudas porque veo que hay demasiados, todavía interrogantes y demasiadas condiciones por cumplirse para que finalmente, digamos, eliminemos el perjuicio más importante que tenemos que es que tengamos 182 millones de euros sobre nuestras cabezas. Me ha parecido, como digo, demasiados condicionantes los europeos y luego, una vez que terminemos, si llegamos a terminar esto del préstamo participativo, cómo se va a establecer, digamos, el futuro respecto de la concesionaria, porque me ha dado la impresión de que al final terminaremos quedándonos en el aeropuerto. No lo sé, la letra pequeña habrá que verla en su momento. Es verdad que todos estos temas, señor consejero, señor Martínez, pues la verdad es que necesitan, digamos, un debate más específico. Por tanto, yo también les digo que, lógicamente, hay una serie de detalles que tampoco pretendo concretar porque no tenemos tiempo. Pretendo darles esa visión más general. Para terminar, señor López. Sí, sí, presidente, sí termino. Me faltaba una pequeña cuestión que se me quedó antes en el tintero y es qué vamos a hacer con la autovía del, mal llamado, autovía del bancal, la RM1, entre Santo Mera y San Javier, sobre todo por los defectos constructivos, y si estamos pensando o no en hacer alguna reclamación acerca de esos defectos que no deberíamos asumir. Bien, termino, presidente, agradeciéndole su generosidad. Señor consejero, entiende usted que desde nuestra tarea y desde nuestra posición, la tarea constructiva de aportar y criticar al Gobierno y controlarlo, tenemos nuestras dudas fundadas, por todos los antecedentes que conocemos, de que las cosas se puedan hacer cumpliendo la ley. Sí, hemos tenido y tenemos un presupuesto muy limitado, es verdad, señor consejero, lo entiendo y lo reconozco, pero eso también determina una orientación política determinada, porque eso no puede ser excusa para no dar soluciones a las políticas que se entiendan o no importantes. Si hay dinero para las desaladoras, si hay dinero para un aeropuerto, que no olvidemos, consejero, estamos en lo que estamos porque el Gobierno ha decidido resolver el contrato, no porque la concesionaria incumpliera definitivamente el contrato para este viaje en donde estamos buscando acuerdos, señor consejero, más vale un mal arreglo que un buen pleito, podríamos haber entrado antes a la negociación y no estar en la situación en la que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Tiene la palabra el portado de Izquierda Unida, el señor Bujante, por un turno máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor.